Soy de canelas, no soy canelo Calzo, guaraches y monto en pelo Desde plebillo rayaba bolas Pizcaba mota, portaba fierro Entre los pinos, allá en los riscos Me le escondía a los boludos Me camuflaba entre los matorros Haciendo bilis con los zancudos Pero estos tiempos ya caducaron Ya se acabaron estas hambriadas Porque un amigo me dio la mano Como a Roberto Rubén Cabada En ocasiones me comí el lonche Sin calentar para no poner lumbre No por flojera, sino que el humo Se divisaba desde las cumbres Hoy traigo equipo Soy de un equipo Todos andamos, conviven equipados Tengo la escuela del veinticuatro Por José Luis, donde ya quedamos Me designaron un territorio Con valentía Debo protegerlo Bien respaldados Libre de plagas Que no entren zorros Que no entren zorros No los queremos Ay, me disculpan Si no odio el nombre En realidad No soy presumido Como me traten Les correspondo Soy el 60 Pa' mis amigos Debo protegerlos Que no entren Gracias.